Vamos por la clasificación de Perú a la siguiente ronda del Mundial Rusia 2018. Estamos en segundos. Ah, mira, ya empató Suiza. Empató Suiza con Honduras. No, empató Suiza, no se opciona. Tres partidos jugados, bueno. Vamos entonces. En Francia, con la clasificación. Uy, no va a poder jugar Baído. Está con la flecha abajo y Carliño tampoco. Y ahí va el Sánchez. Así estamos. Vamos a ver. Un poco complicado. Contra la selección de Francia, eh. Ahora la FIFA ahí sigue que no puede gozar si la... Ninguna y el inventario igual. No hay camiseta que yo. Que vamos a ponernos el short rojo. No hay nada más. La camiseta que supuestamente iba a salir a la Copa América. La clasificación de Perú a la siguiente fase. A los octavos finales del Mundial. Vamos a ver si se da. Amigos, esto es Perú contra Francia. Señoras y señores, los saludo a Mariano Clos. Y a mi lado el señor Fernando Niembro. Don Niembro. Muy concentrados los jugadores. Entonan el himno nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ privileged Wesley!" ¡Golos! Esa es la persona que supuestamente iba a pasar a Perú o a Copa América. No sé qué pasó ahí. No sé. Sí, sí, sí. ¡Golos! Está muy tranquilo con la pelota No podemos ver el intento de meterse al área Pero se la sacaron justo Así la va sacando fuerte hacia adelante De Riro Tira un pase largo hacia adelante Tira un pase largo al vacío Marca el pase Sissoko Debussy Ribery Favien fruta Bellísimo Farfán Mamadou sacó Comete una infracción Abre la defensa con un pase entre líneas Te creo Te creo Te creo Te creo Tiene varias opciones para elegir Loquito La tira al área Lo que sea loquito Pueblo estaba por ahí ¿Qué pasa con la defensa de Francia? Ahí Obel recuperó Obel un salido En Francia Se lleva Demasiado tranquilo el partido por ahora Intenta un pase al vacío Qué buen quite de pelota Perú Sigue sin rematar al arco Paolo Paolo Vaya Ahí Efri llega Guarda con un paseo ahí Debussy Caballé Guarda ahí Mamadou sacó Caballé Ibra Pelotazo hacia adelante Ahí va Va Pogba Caballé Mamadou sacó Hace largo Buscándolos de arriba Pogba Vincima Caballé Carajo Carajo Chidi Caballé 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 Se escapa De la línea Final Vamos Salida Salimos Abrasaje de meta Tira Gran cantidad de pies Juntos 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 Parece que el club no dice Vargas Pensaba que decía Vargas Benzema Pogba Guarda con la falta Ahí Sissoko Pogba Hace que manejar el partido Arquero Cuevas No me rompa las bolas Cuevas Rafael Barane Riveri Algunos de estos Va a acelerar O nos iremos al descanso En cero Ruel Ruel Sissoko Rafael Barane Media hora de juego Caballé Pogba Caballé Y sale a ganar Y sale a ganar viejo Así que Sissoko Vamos a cobrar ahí Arca con falta Aguam Tremendo cabezazo Perú Perú Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate Tremendo cabezazo Salgo Salgo Perú 5 Soltan Farfan Vamos a asegurar el pase Foca Riveri No hay tarjeta No hay tarjeta No hay tarjeta Ebulli Esto será saque lateral Sissoko Rafael Barane Pogba Ibran Caballé Sissoko Dibulli Riveri Caballé Pogba Nuestra Ibran Ibran Griezmann Esto es saque de banda Muy buen control A ver que hace ahora Atención Kaiser No la podemos perder Griezmann Gran jugada Tiene que ser el Kaiser Ahí de parado Mirá Arbitropita Y es el final Vamos Mariano Este equipo es terriblemente defensivo Que juega un partido muy malo En especial lo de este miembro Hay algunos en la tribuna Que se están durmiendo Después de este 0 a 0 Mirá la tensión Mira acá Eso es terriblemente Llega Como Llega Un Xiao No Un 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 Empiezan los últimos 45 minutos de juego Dibují, Rafael Barane, Pogba, Ibra, Cavaller, Pogba, Cavaller, Sisoko, Dibují, Rafael Barane, Ibra, Frente a vos, Estiro libre, Cobró, tío, cobró, No creerlo, Se nos faltaría, Cómo le cobran a retamoso, siempre, No me retameis, es una máquina retamoso, Cero precisión en el partido, Y ahora, y ahora se viene la foca, Enganchó la foca, Enganchó la foca, Prueba la coca, Qué seguridad, Qué seguridad, Qué bien hizo la diagonal arrancando del lateral hacia adentro, Una corrida perfecta, Lástima que falló en la definición, Puta, es una larga carrera, Es una larga carrera, Corte a tiempo, señores, Pensé que no lo podían, Qué bien la ajo, Es como en la Copa América, Ahora es cuando, ¿Claro está? ¿Hay falta ahí un profe? Qué bien calculó la corrida para quedar habilitada, Ninguno de los dos equipos pudo sacarse de diferencia aún, Imagino que alguna emoción nos van a dar, ¿No? Maneja bien la pelota, Pero deja faltando profanidad, Para su casa, Corre Camuso, Ahora es el profan, ¡Bien! Sissoko, Riveri, Buena pega, Buena pega, Qué difícil de repetir, A lo largo, Por arriba, Kaiser, Max, Max, Vaya loba, Cueguita, Cueguita para la loca, Gran corte, Intercepta y gana el balón, Vamos a cobrar ahí, Muy atento el árbitro, Falta tiro libre, Guerrero está muerto, Y creo que, Saca el pilotazo largo, Vamos al juego, Se pasa muy rápido, Puedo caer, Pasa, Falta, Tiro libre, Nada que discutir, Tiro libre, Nada que discutir, Benzema, Infracción, Tiro libre, Tiro libre, Ahí va, ¡Legalese! Impresionante, Nadie esperaba tanta precisión, Desde tan lejos, Pero sí señor, Qué cerca estuvo ese remate, Está bien, Tiro libre, Exacto siempre se strep滿o, Enrique wird Tiro libre, AFal call man ese, No, Tiro libre Joel Sánchez va a salir Cuevita va a salir va a entrar para otro la flecha se ríe solo pase largo al hueco interrumpe el ataque interceptando el balón estaba muy concentrado Rafael Barane Ibra Rafael Barane Dibuyi Dibuyi ahora tira un pase largo hacia adelante Cristófero Hurtado está fresco tío el árbitro se lleva la mano al bolsillo y le saca tarjeta amarilla es el veneno solano el árbitro es el veneno solano no recuerdo el nombre es el árbitro es el veneno solano porque sueldo es el veneno solano poco raro nunca tan raro como el gol de Chile Uruguay Chile envió para Riveri ¡Riveri! Va a lograr un gol y lejito el chico. Y el árbitro la cobra. ¡Estiro libre! ¡Amarilla dice el juez! Y no hay nada que protestar. ¡Correcto me parece! ¡El centro va directo al segundo palo! ¡Sácala si quieres ganar! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Uh! ¡La contra! ¡Pasó muy bien! ¡No lo puedo tener! ¡Porfán! ¡Porfán ir primero! ¡Sí soco! ¡Está fresco, tío! La pelota salió y el saque lateral. A ver, van a meter un cambio. Me parece que sí. Hay un jugador preparándose para entrar. No me sorprende esta decisión. Se lo veía muy cansado en los últimos minutos. Un par de piernas frescas le va a venir bien al equipo. Con empate en el marcador. Ambos equipos tendrán que intentarlo ahora. A sólo cinco minutos del final. Mariano, ¿Nadie les avisó que el partido se termina? Parece que no tuvieran sangre. Les quedan apenas segundos para intentar hacer algo. El tiempo sigue pasando. Completamente desegundo. Matuidi. Mamadou sacó. Cuentos. Pogba. Jordi. Está fresco. Según está muerto. Griezmann. Clarísima la falta. Tiro libre. Tiro libre para adentro. Falta de 3.000. Pogba. 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 Palastos. Dinos Ibsen. Camelaste. Clasificamos señores. Clasificado Perú. En el final de la Núntica Final del numbers. Punia 2018. La good es la muy 15 Bien viejo vamos. ¡Vamos! ¡Vamos!